¿Y Jungkook tiene un nuevo tatuaje en el brazo? ¿Qué significa? Jungkook es uno de los idols del K-Pop más jóvenes y con más tatuajes. En los últimos meses los mostró con mucha seguridad y sin ningún tipo de censura, a pesar de que en Corea del Sur aún existen algunos estereotipos sobre los tatuajes. Durante los conciertos de Monster 2021, los fanáticos descubrieron que a lo largo del brazo de Jungkook había varios tatuajes que nunca antes vieron. Uno de ellos era la palabra truth, verdad o verdadero. En ese entonces el diseño aún no estaba terminado del todo, pues no tenía decoraciones y las letras no estaban tan marcadas. Fue hasta el más reciente live de la estrella de BTS que lució su nuevo tatú listo. La transmisión en vivo tuvo más de una revelación, pues el cantante de Permission to Dance aseguró que la perforación de su ceja era 100% real, no fake. Muchos pensaron que eran piedritas al inicio, pero ya que era difícil ponerlas decidió hacerse el piercing. Además de esta confesión, ARMY notó la línea de su nuevo tatuaje en la parte interior del brazo que ya había sido terminada. Aunque Jungkook no habló de este tema, los fans capturaron momentos de live y los compartieron en las redes sociales. El tatuaje de truth de Jungkook está rodeado por decoraciones que parecen flores, un diseño con inspiración en una mándula o trazos de patrones parecidos. Estos fueron rellenos con tinta de diferente intensidad. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Pero aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y EXO y STRAY KIDS tienen una talentosa fan, la gimnasta Alexa Moreno. El K-pop es un estilo musical que se apoderó de los corazones y de los oídos del público de todas las edades, de cualquier territorio y de diferentes generaciones. Una prueba de ello son los talentosos fans de EXO y STRAY KIDS. La gimnasta olímpica Alexa Moreno ha demostrado con mucho orgullo su amor por varias bandas del pop coreano, por el anime y la cultura asiática. Su ultimate boy group surcoreano es EXO y su bias es SHUNMIN. Ella espera una felicitación del cantante por su excelente desempeño en Tokio 2020 y la EXOEL quieren hacer que sus deseos se escuchen. Pero además de la banda liderada por SUJO, la deportista de 26 años es STRAY. En más de una ocasión ha compartido su cariño por la agrupación de la agencia de JYP Entertainment. A través de las redes sociales, Alexa Moreno protagoniza un nuevo video en donde baila uno de los pasos más icónicos de GOTS MENU. Aunque no reveló el nombre de su bias de STRAY KIDS, STRAY manda sus mejores palabras al atleta. Además de sus divertidas interacciones hablando de sus gustos musicales, Alexa Moreno recibe la buena vibra de EXOEL y STRAY, que durante toda la participación en los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, llenaron sus perfiles oficiales de mensajes cariñosos. Las palabras de aliento son más poderosas si se une más gente. Y es por esto que además de los fandoms de su banda favorita de K-Pop, el público en general reconoce las habilidades y talentos de Alexa Moreno. Si vas al perfil de Instagram de la gimnasta mexicana, que ostenta el cuarto lugar en la prueba de salto olímpico, notará su admiración por EXO y STRAY KIDS. ¿Y qué cosas le gustan a Tejion de BTS? Sus pasatiempos favoritos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es un día normal de la vida de B? Seguramente sus planes estarían ir al edificio de HYBE, trabajar en música y practicar con sus compañeros de Bangtan. Pero su amor por la música y los escenarios no es lo único que le encanta a este chico. Hay muchas actividades que pueden hacerse presentes cuando el cantante tiene tiempo libre y también algunos hábitos que ahora disfruta. Por eso hoy te contaremos lo que hace feliz al idol más allá de su carrera en el K-Pop. A Bill le gusta coleccionar artículos de moda. Suele comprar prendas de ropa, accesorios y joyería, así que debe ser un ambiente de shopping. Pero con un buen gusto, cada adquisición seguramente es un acierto para su guardarropa. Además de la música, este artista de beat hip está muy interesado en otro tipo de arte, por lo que se ha involucrado en ellos aprendiendo nuevas técnicas que le encantan. No solo ver, sino también desarrollar por sí mismo. A Tejion le gusta tomar fotos y pintar, pero además es fan de ir a las galerías de arte y apreciar el trabajo hecho por otros, así que podemos considerar que sus hobbies son en general actividades tranquilas y que le ayudan a relajarse. Otra cosa que el idol disfruta es pasar tiempo con su mascota, un pequeño perro llamado Jontan, que además de cautivar el corazón de B, también enamoró a los ARMY. Y la popularidad de Jimin de BTS lo coloca como el idol favorito. Nadie puede imaginar que BTS es la banda de chicos del momento. Además de su impacto como grupo, los siete cantantes y raperos poseen una popularidad significativa en Corea del Sur y en todo el mundo. Jimin es uno de los representantes de la ola Hallyu, que consintió los oídos y los ojos del público internacional con sus talentos para el canto, el baile y el rap. También con su personalidad arrasadora que atrapó millones de suspiros. El impacto de Jimin es tan grande que recientemente lo reflejó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde Yuzuru Hanyu, la joven estrella del patinaje artístico, ícono de Japón, se inspiró en él para sus competencias. Otra muestra del poder de convocatoria del integrante de BTS fue su corona como el idol más votado en el ranking diario de K-Doll Me, logrando más de 153 millones 633 mil 61 votos, una nueva marca para un idol del K-pop. Si eso fuera poco, la estrella de la compañía de Beat Hit Music no tiene rival. Cuando se trata de la lista de reputación de marca, pues lleva liderando la lista desde agosto del 2020 y sigue conservando su posición. El cantante de Border continúa como representante del K-pop en todo el mundo, pues logros no se limitaron a los títulos y votaciones. Su nombre es uno de los más buscados en los portales y redes sociales. ARMY celebró los reconocimientos de su idol preferido con algunas menciones y hashtags en la plataforma online como Congratulations Jimin y Hashtag Jimin K-Idol Emperor One Year. ¿Por qué Jimin es tan popular en tu corazón? Y Border de BTS supera el récord de Olivia Rodrigo en el Hot 100 de Billboard para la canción número 1 de mayor duración en la lista en 2021. El 2 de agosto, hora local, Billboard anunció oficialmente que el exitoso sencillo de BTS, Border, se ha mantenido en el número 1 en la famosa lista del Hot 100. Su clasificación semanal de las canciones más populares en Estados Unidos por novena semana no consecutiva. En particular, la impresionante ejecución de 9 semanas de Border solo fue interrumpida durante una semana por la propia canción de BTS, Permission to Dance, lo que significa que BTS ahora ha encabezado el Hot 100 durante 10 semanas consecutivas. Con este reciente logro, Border ha superado el récord Hot 100 establecido por Driver's License de Olivia Rodrigo para el éxito número 1 de la mayor duración en la lista en 2021. Driver's License encabezó la lista durante 8 semanas en enero de marzo de este año. Border también se mantuvo con éxito como la canción más vendida de la semana. Según MRC Data, anteriormente Nielsen Music, la canción acumuló 30.5 millones de impresiones de audiencia de radio, 8.1 millones de transmisiones y 112 mil 900 descargas, lo que significa que se mantuvo en su lugar en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard por novena semana no consecutiva. Además, Border se mantuvo estable en el puesto 21 en la lista de canciones de radio de Billboard y se ubicó en el puesto 44 en la lista de canciones en streaming. Mientras tanto, Permission to Dance también continuó desempeñándose bien en las listas de Billboard. Además de ubicarse en el número 9 en el Hot 100, la canción mantuvo su éxito en el puesto número 2 en la lista de ventas de canciones digitales esta semana. Felicidades a BTS. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita. Dime qué integrante es tu favorito. Comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!